Muchas felicidades por haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos. De las primeras cosas que vas a querer hacer una vez que te hiciste ciudadano es obtener tu pasaporte. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión voy a hacer un video acerca de cómo obtener el pasaporte y los requisitos que se necesitan. Una vez que ya fuiste ciudadano de los Estados Unidos, pues ahora vas a necesitar sacar tu pasaporte. A lo largo de este video vamos a explicar todo lo necesario y las razones por qué obtener los pasaportes y los distintos pasaportes. También te voy a dar las páginas web donde puedes encontrar datos para el pasaporte y darle seguimiento cuando pides un pasaporte. Como también te voy a explicar cómo llenar la forma para el pasaporte. La pregunta es, ¿por qué sacar el pasaporte, por ejemplo, si no voy a viajar? Miren, lo que sucede es que sí es cierto, el certificado de naturalización es nuestra forma de comprobante, ¿verdad? De que somos ciudadanos de los Estados Unidos. Pero en sí, el certificado es muy frágil puesto que es una hoja y también no es práctico para estarlo cargando. Además que si se te pierde o se te daña, cuesta 555 dólares reponer. En cambio, el pasaporte se puede convertir también como tu comprobante de nacionalidad y lo puedes utilizar para distintas cosas. No estoy diciendo que no vas a utilizar tu certificado de naturalización como comprobante, pero ese siempre recomiendo que lo dejemos a un lado en un lugar bien guardado y solo lo vamos a utilizar en eventos que es indispensable utilizar ese certificado. En cambio, el pasaporte solo tiene un costo de 110 dólares y lo podemos utilizar también como un comprobante de nacionalidad, también como para viajar. Existen dos pasaportes distintos. Uno de ellos será el pasaporte conocido como el pasaporte del libro y el otro será el pasaporte de la tarjeta. Ambos son identificaciones dentro de los Estados Unidos, pero tienen un uso diferente. Por ejemplo, el pasaporte de la tarjeta es exclusivo para utilizarse para entrar a los Estados Unidos en forma terrestre, que sería una entrada como Tijuana, Ciudad Juárez, alguna parte de Canadá, etcétera, etcétera. También puede ser utilizado en forma marítima, pues también abarca las Bahamas y el Caribe. Entonces, el pasaporte en la tarjeta solo lo podremos utilizar ingresando por medio de Canadá, de México y de Bahamas o el Caribe. En sí, ese pasaporte tiene sus limitaciones, pero solo cuesta 30 dólares. En cambio, si obtenemos el pasaporte del libro, lo vamos a poder utilizar en todos los países que lo avalen, marítimo, avión, terrestre, por todas partes. Este pasaporte tiene un costo de 110 dólares. Ahora, mucha gente lo que hace es aplica para los dos. No hay un descuento si compra los dos. Entonces, algunas personas tienen la tarjeta para cuando hacen viajes terrestres y el libro para cuando hacen viaje en avión. Igual, solo puedes tener el del libro y lo puedes usar en forma terrestre y solo gastas uno. En mi caso, me gusta tener los dos porque son opciones a la hora de que si uno se te pierde o algo y necesitas viajar en ese momento, pues ya tienes el otro en la mano. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cuando uno va a pedir el pasaporte por primera vez, nos hacen un cargo de 35 dólares por el proceso. Entonces, si compráramos simplemente el pasaporte del libro, ¿verdad? Nos costaría 110 dólares más 35 dólares del proceso. Si comprábamos exclusivamente de la tarjeta, pues nos costaría 30 dólares más 35 dólares del proceso. Ahora, si los compras los dos, pues serían 110 del libro más 30 de la tarjeta y solo una vez 35 dólares por ser la primera vez que estás pidiendo el pasaporte por hacer el trámite. Este trámite de 35 dólares, cuando vas a renovar el pasaporte, no te lo cobrarán porque mandarás el comprobante del pasaporte viejo, ¿verdad? Cuando ya hagas la renovación en el futuro, mandarás el pasaporte que se te está venciendo o que se te venció y no te cobran los 35 dólares. Pero si se te pierde el pasaporte y ocupas obtener otro, sí te cobrarán de nuevo los 35 dólares. Entonces, siempre cuiden sus pasaportes. Es algo muy delicado, es algo muy importante. Y si algún día se pierde, que esperemos que no, hay que ese mismo momento reportarlo como perdido ante el servicio de pasaportes de los Estados Unidos. Ahora, ¿a dónde vas a ir a aplicar para el pasaporte? En sí hay oficinas de gobierno que son avaladas para hacer el proceso del pasaporte. Por lo regular, siempre son oficinas del servicio postal. Ahora, ojo, no todos los correos tienen el trámite del pasaporte. Hay que llamar antes. En algunos city halls de la ciudad también tienen y en otras oficinas también. Existe también una página web donde uno puede entrar a ver en torno a uno dónde hay oficinas donde pueda tramitar el pasaporte. Esta es la página web que les estaba diciendo que uno simplemente ingresa su código postal y te van a mostrar ahí cuántos lugares y a cuántas millas. Entonces, simplemente aquí pones search. Una vez que pusiste tu código postal y te dan una lista de lugares donde tú puedes ir a aplicar tu pasaporte. Esto es en forma normal, ¿verdad? Una vez que llenaste la forma, la tienes que llevar ahí y aquí va a ser la aplicación para tu pasaporte. Algo que yo siempre recomiendo es llamar porque por lo regular en estos lugares siempre vas a necesitar una cita. Llama, haz una pregunta. Aquí ellos te ponen el número de teléfono y simplemente llamas y dices cuáles son los días que hacen citas. Vas, sacas una cita y ya te presentas a hacer tu trámite. Ahora, ¿qué tanto tarda llegarte el pasaporte? Existen diferentes maneras y lugares donde vas a pedir el pasaporte. Si tu espera va a ser normal y no tienes ninguna salida del país en 6 a 8 semanas, pues pide lo normal en alguna de las oficinas que dijimos. Si ocupas el pasaporte un poco más rápido, pues irás al mismo lugar, pero pagarás por expedido que saldrá aún más caro. Depende del lugar donde estés. Y si lo ocupas extremadamente rápido, que estamos hablando en cosas de 7 días o el mismo día, hay una oficina especializada en el centro de pasaportes. Cada condado por lo regular trata de tener un lugar de esos en que se expiden los pasaportes, ya sea al mismo día o en 7 días, pero tendría que ser casos extremos y también te costaría casi 200 dólares por el trámite. Entonces, todo lo que cuesta el pasaporte más otros 200 dólares para que te lo impriman en 7 días o el mismo día. Había que ver el precio según las oficinas en que estés. Va a variar. Ahora, esta es cuando tienes una emergencia o ocupas tener tu pasaporte al siguiente día o en 7 días, pues entonces vas a esta página de internet que te voy a poner ahí en la descripción, ¿verdad? Y vas a entrar y te enseñas aquí simplemente seleccionas la ciudad de donde eres. Vamos a por un ejemplo, nada más voy a seleccionar Los Ángeles. Y entonces aquí te dicen el horario, la locación, ¿verdad? Dónde puedes ir y te dicen pues avisos. Cada lugar va a tener algo diferente, ¿verdad? Si aplicas, aquí te va a decir si calificas y cuáles son los requisitos. Pero esto es en caso de que ocupes tu pasaporte en algo urgente, algo de vida o muerte o lo ocupas en 7 días. Tienes que comprobar que es una urgencia que tienes que salir en 7 días del país. Otra opción que tienes es si tu viaje es sumamente rápido, puedes utilizar tu certificado de naturalización como comprobante. Que no te lo recomiendo porque como te digo es algo muy frágil. Entonces, como el certificado de naturalización puede servirte como mejor hagas un trámite enorme. En mi caso yo tenía una salida después de que fue mi ceremonia, obtuve mi certificado. Al segundo día tuve una salida aquí a México. Fui y de regreso enseñé mi... De hecho lo llevaba dentro del cuadro, ¿verdad? Dentro de un cuadro así con un marco y vidrio y todo. Y lo saqué a la hora que el oficial lo miró. De hecho no me dijo nada el oficial, se lo mostré. Me dijo bienvenido a casa. Después me lo regresó, pues yo lo puse en un marco. Y ahí lo tengo, mi certificado no lo muevo para nada. Y utilizo para cualquier cosa que me piden comprobante de nacionalidad o de ciudadanía, pues utilizo mi pasaporte. Bueno, ahora, ¿qué requisitos vas a necesitar para sacar tu pasaporte? Requisitos vas a necesitar, obvio, tu certificado de naturalización. O si eres nacido aquí en los Estados Unidos, tu acta de nacimiento. Vas a ocupar también una identificación o ID del estado que está. Simplemente para comprobarlo si lo haces, por ejemplo, en el servicio postal. Y también vas a ocupar una foto si solo vas a pedir un pasaporte, una foto tamaño foto, ¿verdad? Obvio, vas a ir a un lugar donde toman las fotos tamaño pasaporte. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando uno aplica para el pasaporte tu certificado de naturalización, el original se va a ir por correo cuando haga la solicitud. Y después te lo regresarán como una semana o unos días antes de que te llegue el pasaporte. Entonces, te llegará por correo tu certificado de naturalización y a los días te va a llegar tu pasaporte autorizado. Pero bueno, es algo que hay que tomar en cuenta si se va a viajar. Ahora déjenme les muestro cómo se va a llenar la forma D11, que es la forma que ocupamos llenar para pedir la solicitud. En sí, esta es la aplicación que se necesita, la forma D11. Entonces, la puedes llenar también por internet y simplemente imprimirla. También la puedes imprimir en tu casa y simplemente llenarla a mano. Tiene que ser con letra legible y tinta negra. O también, si no tienes impresora, pues igual puedes ir a un servicio postal y ahí tiene las formas. Son gratuitas, te las dan y te llevas unas tres por si te equivocas, ¿no? Entonces, ya cuando la vas a empezar a llenar, recuerda, tiene que ser llenada con tinta negra y no vas a firmarla hasta que estés en frente del oficial o el empleado federal que va a dar legitimidad de que eres tú el que está llenando la forma. Entonces, aquí simplemente vas a seleccionar, recuerda, con pluma negra qué tipo de pasaporte quieres. Si quieres el pasaporte exclusivamente el libro, si quieres exclusivamente la tarjeta o vas a pedir los dos. Algo muy interesante aquí es de que si quieres el libro en forma con cantidad de hojas regular, aquí vas a seleccionar. Si eres una persona que viaja mucho, vas a tener muchos sellos en tu pasaporte, pues escoge que te den más hojas en tu pasaporte. Pero créeme, no tiene ningún costo extra si pides con menos o con más hojas, ¿verdad? Es el mismo costo. Entonces, aquí empezando, vas a poner tus datos personales. Vas a poner en esta zona que está aquí tu nombre, pero vas a poner tu apellido. Cuando yo lo hice por primera vez, me equivoqué y mire el name y luego, luego puse mi nombre. Aquí te dice tu último nombre, pones tu apellido o tus apellidos. ¿Qué nombre y qué apellido? Pues el que está en tu certificado de naturalización vas a poner. Entonces, vas a poner aquí tus apellidos. Si tienes dos apellidos y solo te pusiste un apellido, pues solo un apellido. Después tu primer nombre y después tu segundo nombre, ¿verdad? Dos apellidos o nomás un apellido, tu primer nombre y tu segundo nombre. Esta parte de aquí no vamos a llenar nada. Después encontramos que tenemos aquí tu fecha de nacimiento. Pues igual en forma de dos, ¿verdad? El mes, día y el año en cuatro números, cuatro dígitos. Sexo, masculino, femenino, ¿verdad? Después el lugar de nacimiento, el país donde naciste, si por ejemplo en mi caso yo nací en México, pues voy a poner México, ¿verdad? Tu número de seguro social, un correo electrónico porque ahí te van a mandar cómo va tu caso. Tu número de teléfono, te sugiero que pongas tu celular por si te ocupan contactar. Tu dirección, muy importante que pongas tu dirección, muy legible porque es a donde te van a mandar tu pasaporte y tu certificado. Te lo van a regresar, entonces pones tu dirección. Vas a poner aquí la ciudad, el estado, tu código postal, el condado, ¿verdad? Y aquí vas a poner si has tenido otros nombres. Digamos que te cambiaste otro nombre, antes te llamabas diferente, te hiciste ciudadano y te cambiaste el nombre, pues aquí vas a poner el nombre que veas tenido. En mi caso yo me removí el segundo apellido, pues aquí simplemente puse mi nombre con mis dos apellidos porque fue el segundo, bueno ese era mi nombre y me cambié mi nombre porque removí mi segundo apellido. Ok, y aquí vas a poner si tuviste otro nombre, no apodos, simplemente nombres, ¿verdad? Que utilizaste en forma legal. Por ejemplo, las señoras que se casaron tal vez tenían apellido de soltera, ahora tienen apellido de casado, pues aquí lo pondrán su apellido, su nombre con apellido de soltera. Esta sección de aquí no la vamos a tocar, esta va a ser exclusiva para el oficial federal o el empleado federal, mejor dicho, que va a... Esta zona de aquí no la vamos a escoger, va a ser exclusiva para el empleado federal, él simplemente lo va a llenar, ¿verdad? Después acá vamos a de nuevo poner tu nombre, igual, fíjate, apellido, tu primer nombre y tu segundo nombre. Entonces si tienes dos nombres, por ejemplo, te llamas José Arcadio y te pidas buen día, pues pondrás buen día José Arcadio, ¿verdad? Vas a poner de nuevo tu fecha de nacimiento, esta sería la hoja 2, de nuevo tu fecha de nacimiento. Y ahora aquí vas a poner la información de tus padres, ¿verdad? Vas a poner el nombre de tu papá, digamos, su nombre igual. Aquí va a ser primero su nombre, su segundo nombre y su apellido. Entonces aquí es diferente, a nosotros nos pedían primero el apellido, nombre y segundo nombre. Aquí no, aquí nos están pidiendo primero el nombre y sus dos apellidos o su apellido, su fecha de nacimiento y dónde nacieron tus padres. Eso nomás es como una corrobación de que tú eres la persona que lo estaba pidiendo. El sexo, pues es obvio que es el de tu papá, pues pones masculino. Y si es ciudadano americano, tu papá sí o no, que es irrelevante en tu caso. No tiene nada que ver si te van a aprobar tu pasaporte o no, tú eres ciudadano, pero simplemente es una pregunta general. Después igual de tu mamá, primero su nombre o nombres, ¿verdad? Si tuvo dos, no, primer nombre, segundo nombre y sus dos apellidos. Su fecha de nacimiento de tu mamá, lugar donde nació tu mamá, igual femenino, digamos que es de tu mamá. Y si es ciudadana americana, sí o no. Después te van a preguntar si has estado casado o casada. Vas a poner si has estado casado, sí. Si has estado casado, no. Si no has estado casado, pues esta parte de aquí no la vas a llenar. Si sí has estado casado, si seleccionaste sí, pues vas a poner aquí el nombre de tu esposo, ¿verdad? El nombre completo de tu esposo o esposa, la fecha de nacimiento de ellos, lugar de nacimiento de tus esposos, de tu esposo o tu esposa. Y aquí vas a poner si es ciudadano de los Estados Unidos o no, la fecha que se casaron y, por ejemplo, si te has divorciado o si has enviudado. Y aquí vas a poner la fecha del divorcio o de cuando fuiste enviudado o enviudada. Vas a poner aquí un nombre, otro número que no es el que pusiste en la primera hoja. Por si no te pueden contactar en ese, aquí otro número te pueden contactar. Y aquí vas a poner si es de la casa, del trabajo o otro celular que tienes o alguna otra parte, ¿no? Puedes poner aquí otra cosa. Tu ocupación, si eres empleado, pues empleado de esto, ¿verdad? Si eres ama de casa, pues vas a poner ahí ama de casa en inglés, claro, ¿verdad? Y aquí vas a poner dónde trabajas o si es un menor de edad, pues va a poner qué escuela va, ¿verdad? Vas a poner tu estatura, el color de tu cabello, el color de tus ojos. Si tienes planes de enviajar, cuándo tienes la fecha que tienes planeado salir, cuándo tienes planeado regresar y a dónde es que vas a viajar, ¿verdad? Después de nuevo vas a poner otra vez la información de tu dirección, corroborar tu información que pudiste, porque es donde te van a regresar tu información. Vas a poner otra vez tu calle, ¿verdad? Como dice ahí, fíjate, tu calle, todo, si tienes apartamento, unidad, la ciudad, el estado y tu código postal. Y aquí vas a poner una persona, un contacto de emergencia, ¿verdad? Alguien que conozcas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es simplemente un contacto de emergencia. Y luego te preguntan aquí que si alguna vez has aplicado para algún pasaporte del libro o esto, pues vas a poner que no, si es tu primera vez. Y pues te piden datos generales, ¿verdad? De qué pasó con ese pasaporte, pero en el caso este es para la gente que tiene su pasaporte o va a pedir su pasaporte por primera vez. Y luego nada, esto vas a llenar porque tú no has pedido otro pasaporte. Y ya, sería todo. Esta parte aquí no la vas a llenar tampoco, porque esto lo vas a harás en frente del empleado federal. Entonces, en sí, esta es la forma, amigos, que les invito a que ustedes llenen lo más rápido posible para que no tengan que andar cargando con su certificado. Porque es muy caro el certificado y es muy peligroso que se te pierda también. Una vez que ya lo llenaste, también existe esta página web que te sirve para que puedas llevar un registro de cuánto falta para tu proceso. También te voy a dejar el número de teléfono para que llames, por ejemplo, si está tardando más de 5 o 6 semanas. Que por lo regular en 4 semanas llega el pasaporte sin pagar expedido en forma normal. A mí me llegó en eso, a mi esposa le ha llegado en eso, a gente que yo conozco siempre les llega en 4 semanas. Pero en dado caso que tu cabo esté tardando un poco más, te voy a dejar la página web que uno puede ir a verificar. Y también te voy a dejar el número de teléfono que puedes llamar, que son sumamente amables y también hablan español. Si tú les dices, bueno, este es mi pasaporte, no me ha llegado, estoy preocupado. Y ellos te ayudan dándote razón de qué es lo que está pasando. Muy bien amigos, entonces sería todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden, si les están sirviendo este tipo de informaciones, darle un like. Comparte este video con personas que tú piensas que están batallando y que no saben cómo aplicar para su pasaporte. Y como siempre, espero que tengan un excelente día. ¡Gracias!